hola amigos de youtube, ¿cómo están? hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de PES 2016 como pueden ver amigos la primera vez que jugamos a PES 2016 bueno como ven estamos aquí en el menú de texto en pantalla para elegir el idioma así que nos vamos aquí, nos elegimos español latinoamericano wow wow, pulsa una tecla, vamos wow a ver, está muy bueno vamos a aplicarle a confirmar x uh qué lindo, vamos a ver qué hay atrás, no se puede atrás, ok vamos aquí, elijamos un equipito, yo como soy bacán voy a elegir el Bayern Múnich, contiene 91 delantera, medio campo 87, defensa 86 contra un Brasil muy bien equipado, ok nos vamos aquí a las opciones, qué te da opciones, duración del partido, muy bien te deja todo, aquí nivel del partido, vamos a ponerle profesional no regular porque hace mucho que no jugaban, yo no jugué PES 2015, tampoco PES 2014 así que desde el PES 2013 que estoy aquí esperando ya para que sea muy bueno, van a estar todos arriba, lesiones sí así que nos vamos atrás ya uniforme, a ver qué hay uniforme ah ya muy bien, excelente veamos aquí muy bien y aquí tenemos ah excelente ok, nos vamos aquí a estadio no se puede cambiar el estadio yo creo que vamos a poner de día sí, estación, verano clima despejado sí, altura del césped, bien cortito qué hay, al azar, largo, normal, corte, ya cortito estado del terreno húmedo, sí, húmedo para que la pelota vaya rodando aquí en estrategia, qué tenemos oh, y qué es esto asignar manualmente alineación, editar alineación por lo menos la flecha es mucho más movible que el PES 2014 porque no sé cómo estaba en el PES 2015 que yo no lo jugué pero le digo que sí se mueve mucho más rápido eso es una cosa buena que he notado ahora así que a ver, veamos metemos a Venatia 86 tengo 89 la bestia Arjen Robben no, este tiene que ir titular fijo y Ribery ahí está Ribery Ribery por Mario Cotze Lewand 2 que arriba, muy bien sí, una muy buena banquita a ver qué tenemos opciones de jugador, elegir capitán tiro libre, tirador 2 a ver capitán tiro libre largo Xavi Alonso 99 de tiro, joder tiro libre corto Xavi Alonso, sí, también tirador 2, Schoensteiger y por qué no está Arturo Vidal y está Schoensteiger ah mira tú administrador de datos ya ya, muy bien, muy bien, muy bien entonces, amigos nos vamos ahora con el partidito y volvemos enseguida bueno bueno amigos aquí volvemos para este partidito que esperemos que esté muy bonito ok, esperemos le vamos a bajar un poquito aquí el rumen creo que aquí está muy bien excelente y nos vamos allá Bayern Munich una camarita muy buena sí para para hacer se parece a la del FIFA tiene una jugabilidad muy buena yo creo dan unos pases excelente que que se notan que eso no, se equivoca ahí Boateng a ver la barrida oh, espectacular la tira atrás Rafinha ahí muy bien las complicaciones que pueden tener los jugadores pero igual los pases están muy rápidos como que son un poquito irrealistas pero no importa vamos, se roben se viene LAM no, pero LAM qué fuerza esa LAM le mandó que oh oh chaval oh qué lindo Ruben uuuh uuuh arquerazo que cobró, dime que cobró falta pero si eso no fue falta fue pelota mira todo el mundo la vio a ver aquí esto está igual que P2014 P2015 a ver, a ver, a ver Chavarón someter al medio ahí, perfecto que pase what Rafinha bien a ver este cambio muy bueno excelente Chavarón ole 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 pa' dónde va ahí hace truco hombre raven le cuentas que uuuh y corner ahí vieron 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 a Lewandowski como como reclamaba al árbitro me parece muy bueno mandamos aquí el centro abierto con Xavi Alonso Xavi pero hoy muy fuerte parece que esto de la fuerza todavía yo no la controlo o está muy descontrolada en Pro Evolution Soccer porque yo me he acordado que en P2003 se apretaba el círculo y la pelota iba excelente al medio o un poquito pasaba pero no tan largo como está ahora en estos juegos aquí ay muy despacito corre arriba elevandowski ole excelente eso me pareció muy bueno y ahora veo ahhh vamos a ver se acuerdan cuando los jugadores se tiraban simulaban a ver golazo uuuh palo que miedo bueno amigos les digo que esta demo me ha demorado realmente unos 5 minutos en descargarse o 7 por ahí así que yo me enteré hoy día de que había salido porque yo no estaba tan siguiendo porque ya estaba jugando FIFA y Call of Duty así que no importa pero yo quise subirlo porque me parece que debería subirlo porque para que ustedes vieran reacciones cosas nuevas cosas que hay que me parecieron buenas y eso oh que hiciste John Staker recuperala a ver veamos el saque de banda como es muy bueno así muy real oh que lindo pase no uuuh nooo me hace el gol Brasil Neymar just dando que pena New York que hiciste y se pone a tomar agua encima es muy buena esa parte bueno sacan esa de la repetición a ver veamos no se quien era ese manda al centro a Diego Tardelli con una mano la saca que es eso muy bueno así muy bueno si origin trail inline oh espectacular toma ojo ahí ojo ojo que paso ojo que paso ooooh que buen pase ojo con los centros no me di cuenta muy bien pero ojo 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 eh pues señores será el uno a uno tío mira ahí pa no yo creo que debería haber sido gol ojo ojo ahí que mira mira como presionan estos jugadores por dios a ver si viene Neymar contra Waten Neymar contra Waten ooooh y ganó uuuh uuuh quiero probar lo del tema de los penales para uuuh uuuh perdónenme el tema de los penales para ver como como es esto de los tiros y todo esto o de los tiros libres no se a ver veamos uuuh era muy buen pase señores nada 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 bien uy yo lesionado chuvaya ahí esta William y bueno amigos esto ha sido el primer tiempo como ven 0-1 posesión del varón si se ha de verdad visto bien muy bien todo excelente le quiero decir que esto me ha parecido un juego muy bueno a diferencia de P2014 yo se que de verdad era una verdadera basura lo han mejorado un montón pero sigue con esta este no se tiene debe ser el driver que ellos le ponen este driver no tan intelectual como el de fifa pero bueno aquí nos vamos a traer discusiones cual es mejor y para eso tenemos otro video la del partner y aquí le pega uuuh se tiró el arquero no saco yo o sacan ellos no vino saco yo bien ahí como ven corren como riveri oh riveri se parece harto ahí riveri ese enganche ese regate uy le pegó y le rebotó teago silva la sacó con su cabeza a ver veamos el centro que esto era lo que yo siempre me quería hacer en P2014 que era un olímpico vamos a ver si me voy resulta nooo muy largo pero tomó un muy buen efecto el guardarín estaba muy bien posicionado que eso es muy bueno así que ojo ahí ojo ojo ahí danila y por qué no está danilo albeitas danilo quiero hacer un penal nooo diar que raso a ver si la voy a soltar muy bien muy bien rápido eficaz etc toma ahí ojo si viene roben ale guau oh que pase como la pelea de Lewandowski eh pues señores penal ahhh a ver voy a tirar un poquito más despacio ahí que centro tan bueno uy Bernat corre Bernat pero a quien era allá pero pucha si era para allá ahhh como se llama este no me acuerdo a ver manda al centro oh y el chetado me he dado cuenta que los centros están muy buenos ojo ojo ahí ojo oh que efecto ojo ahí ojo ahí pégale uuuu Jefferson amigos vamos 65 minutos quedan 25 minutos y vamos perdiendo así que tenemos que ir rapidito Cheven Stiger prueba prueba de aquí colazo ojo ahí que colazo como vieron como vieron ahí al lado les da un menú para así de ver las celebraciones que me parece muy bueno porque en realidad en o sea en fifa te dan un menú pero no te da de muestra así como se pueden hacer así en el instante entonces ahí vemos este Jefferson que la saca se la tira a danilo danilo la controla muy bastante larga que quieren que le diga Cheven Stiger se la quita Cheven Stiger da un regate para adentro 2 3 y le pega por de interno excelente muy buen gol me ha parecido muy bueno esta jugabilidad de PES 2016 esperemos que sigan así sigan mejorando que en PES 2020 ya esto sea una verdadera locura ya hay se viene la primera tarjeta amarilla Philip Lam me parece muy bien así cuando los jugadores se enojan porque es muy bueno para mí es muy bueno o sea es divertido no sé ojo ahí sacra oh what y por qué no corrió uy van muy abiertos estos hombres son salvajes uy danilo nada 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 oye como que van muy dirigida en la pelota ah a Chay Alonso amarilla por el gil oh a Dengue igual ya acabo a ver vamos a volver un poco más a lo cotidiano de los chilenos está muy bueno el juego oh qué cabezazo hermano no pero quisiste no 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 ojo ahí ojo que va a hacer el árbitro a ver como controla este partido me parece muy bien como le fue a reclamar a los jugadores excelente no sé Muy de pana A ver Vamos a ver ahí Si me van a hacer el gol o no Ojo ahí Neymar Oh Quirazo Neymar dice ahí Tengan calma No fue mi intención Perdónenme Ojo ahí Ojo a la corta William Neymar Se puede venir la contra señores Robben 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 Oh que linda Vale sacamos ahí Cuanto queda Para poder ganar este partido Quedamos empatado 1 a 1 Minuto 82 83 Ah Por qué Ah Menos mal Por qué tan cortos los pases Uuuu No Chaval Arquerazo No Oye Pero que ha hecho Uu Palo Neymar Que hiciste hombre A ver A ver me parece aquí Que el arquer No sé qué hizo Qué barbaridad Está haciendo ahí Y puah Ahí está Rafinha Corre Rafinha Dure muy rápido Dale Robben Uy Oh Rafinha Uy Rafinha Última línea Centro Uuuu Felipe Coutinho Está allá por Brasil Pasate Oh Guilín No Pero no estaba upside No estaba upside Amigos Está más línea Mira, mira, mira Pucha No importa No importa Ojo ahí Se puede equivocar No, no me van a hacer el gol ahora Uy Termina el partido Impresionante Ah, no Está offside No me di cuenta La verdad Yo juraba que me iban a hacer el gol O sea que había terminado Vamos a ir a última del partido No, ahí me equivoco Más encima Y fin del partido amigos Ha terminado Uno a uno Me ha encantado Me ha encantado este juego Así que la verdad Que yo en Play 4 Espero Cuando la tenga Grabar FIFA 16 Y PES 2016 Ya que es muy buena La verdad Que es una jugabilidad muy buena Excelente Se lo recomiendo a todos Los que de verdad Lo están esperando Y lo quieren Así que Bueno Ahí dice Realiza tu reserva digital Para recibir contenido exclusivo De MyClub Que es el Ultimate Team De PES Y bueno amigos Like Favoritos Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós